¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy traemos la lista actualizada del QSMP de los huevos en el día número 46, también conocido como las huevísticas. Y así es amigos, no hay ningún cambio el día de hoy. Tenemos a Leonarda con una vida, Dapper con dos vidas, Lula dos vidas, Bobby una vida, Chayanne una vida, Ramón y Richarlison una vida. Por otra parte, las flechitas que vendrían a ser los días que fueron cuidados por sus padres están completas. Eso quiere decir que no hay ningún huevo en riesgo de perder una vida, porque recordemos que si la semana termina y no tienen las flechas completas, pues perderían una vida. En este caso amigos, bueno ayer por ejemplo Leonarda recibió un ataque por parte de la entidad 010101, y estoy seguro que en los próximos días volverá a aparecer con esa misma intención de atacar a otro huevo, que tal vez tenga dos vidas o quien sabe una vida capaz, ya que Leonarda tenía una vida y esta entidad largó, aunque recordemos que fue invocada, así que no tengo mis dudas. El tema es que supuestamente las próximas víctimas vendrían a ser Dapper y Talula, ¿no? Ya veremos qué pasa, pero todo indica que sí. Por otra parte, algo que, bueno, no he mencionado, es que Dapper ha sido el huevo que más ha durado en el GUSMP. Recordemos que Talula entró tarde, porque Wilbur no se conectaba al server, Wilbur creo que entró tarde al centro de adopción, y ahí fue como encontró a Talula. Sin embargo, Dapper está el mismo tiempo que los demás huevos, igual que Leonarda, igual que Ramón, igual que Tling, igual que Tron, Bobby, Chayanne y Juana Fripa. Y es increíble que a día de hoy mantenga sus dos vidas, además, Dapper solo tiene un padre, que vendría a ser Bad Boy Halo, o sea, increíble, ¿no? Que Bad Boy Halo ha sacrificado su tiempo para conectarse en el server, ha hecho algo que ningún streamer ha hecho, y es cuidar a su huevo hasta ahora con las dos vidas, y eso que es padre soltero, o sea, eso es mucho, mucho mérito, ¿eh? Vamos a ver algunos comentarios, como por ejemplo usted que dice, ¿por qué no le ha devuelto una vida al Bobby? Bueno, recordemos que Bobby perdió su primera vida a manos de la entidad 010101, mientras estaban en el océano con Roger y murió ahogado. Fue la primera víctima de esa entidad, porque a pesar de que esta entidad ya había aparecido muchas veces, pues hasta el momento no había matado a alguien, y bueno, en este caso lo consiguió con Bobby. Dice uno, ¿cómo que ya es hora de que sean dragones grandes y fueran si fuertes inmortales? ¿Por qué me está dando ansiedad como estamos cerca de que todos tengan una vida? Es increíble la cantidad de veces que, en las que se le ha devuelto una vida a Bobby, ¿por qué no con Juana y Tilín? A ver, a ver, a ver, a Juana Fripa se le devolvió una vida, ¿eh? Se le devolvió una vida con el juicio, y a Tilín no, porque las muertes de Tilín fueron justas. Tilín murió a manos de Slime Cycle, y la primera muerte fue porque Quackity no se conectó. En cambio, con otros bueyitos, como por ejemplo una vez que Leonardo murió, fue por AFK, algo así. No, fue por LAG, creo, y por eso se lo validaron. Se lo validaron por LAG. Dice, solo fue una vez, y fue por los mods, al igual que Talula y Chayanne. Si no, Chayanne estuviera y Talula con una vida, pero sí se extraña ese par. WTF? Solo, solo, una sola vez se la ha devuelto. ¿Qué? Solo se la han devuelto una vez. Tuve miedo por Leonardo y el error, dice esta persona. Ahí está, amigos, Leonardo. Juana Fripa. A ver, esa tiene más copy. Es increíble que a día de hoy se siga recordando a Juana Fripa, tío. Yo creo que Juana Fripa fue la primera de morir, que fue el primer huevo a morir, me olvidé que fue el primer huevo a morir, tío. Se hicieron un juicio y todo fue por las puras, bro. Porque el Mariana lo mató dos veces, ¿no? LOL. ¿Qué chingados significan las palomitas verdes? Es que ni siquiera son palomitas, sí. Que los huevitos ya han sido cuidados los tres días requeridos para seguir con vida. Amigos, recuerden suscribirse a este canal para no terminar como esta persona que no sabe por qué los huevos tienen las flechitas. En este canal lo vamos repitiendo una y otra vez. Y es que es una nueva norma para que los streamers, que antes se conectaban todos los días, ya no sea necesario que se conecten los siete días de la semana a cuidar a sus huevos. Ahora tan solo pueden conectarse tres días y con eso ya bastará, porque habrán cuidado a sus huevos. Así que amigos, los huevos están a un pasito de perder su última vida, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con los huevitos. Y bueno, también Dapper y Talula deben cuidarse bastante bien. No por tener dos vidas significa que deben bajar la guardia. Para nada. Hoy temí por Leonardo, pero qué bueno que está bien. Sí, la verdad que todos pasamos un gran susto, porque Leonardo parecía que le iban a matar, tío. Parecía, pero... Felizmente, Folis la defendí bastante bien. Y, pues, aquí tenemos a Leonardo, ¿no? Que está haciendo y salva. Felizmente, felizmente. Algo me dice que uno de los huevos morirá mañana. Anulo Mufa, dice. Vamos a ver. El día es largo. 12 horas. Vamos a ver si un huevito... Muere o capaz no. Yo espero que no, ¿eh? Yo creo que lo van a cuidar bastante bien. Yo creo que están haciendo lo posible... Para defender a sus huevos. Por ejemplo, hemos visto como Vegetta ha reforzado su casa. Ha dado mayor seguridad a su hija, Leonardo. Así que yo pienso, quiero pensar que... Por lo menos en el caso de Leonardo, ella seguirá viva. Los demás huevos no sé. Habría que ver los streams de los demás streamers. Y ver que también están cubriendo sus huevos. ¿Qué seguridad les están dando? ¿Qué armas tienen? Y todo el tema. Amigos, no tengo mucho más que comentar. Me despido con ustedes. Y nos vemos hasta otro video. Cuídense y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!